Buenos días del Servicio Profesional Automotriz Nava En esta ocasión vamos a hacer el cambio de macheta o cubre polvo Que es este ¿Por qué se le llama macheta? Porque sostiene el aceite Detiene el aceite que no oscurra Entonces ya tenemos problema con este Porque ya está fisurado ¿Ven? Entonces ya oscurre aceite Sí, lleva una base Este lleva una base acá Que es la que aplasta De esta manera ¿Vale? Así Solo va atornillada Y en la flecha lleva un valero Pero ese valero también lleva un rostel Entonces también se nos dañó Se nos dañó debido a un plástico A un protector Que va enfrente de ese valero Ya estaba roto Como es tipo plástico Fue cortando el retén Lo dañó Y empezó a oscurrir De ese valero Ahorita les voy a enseñar Cómo cambiarlo también El valero que les comento Es el valero de la macheta Es de un platina O del Renault Lo traen los dos Entonces este mismo plástico Empezó a dañar el otro valero Ya se lo quitamos Se lo vamos a eliminar Era como su cubre polvo De ese valerito Vamos a ver si lo hay nuevo Y si no pues lo podemos dejar sin este Si le volvemos a poner este Vamos a volver a dañar el retén Este es el valero que les comentaba Aquí en esta parte lleva un valero Que lleva un retén Que es el que no permite Que pase el aceite de acá para allá Porque todo esto Se llena de aceite Nosotros ya lo vamos a sacar Para reemplazarlo Ahí alcanzan a ver el retén Ahí se ve el retén Pero ya se ve todo dañado Entonces vamos a sacarlo Observen Fácil y sencillo Ahí va Ahí va Ahí va Y así lo vamos a ir sacando Poco a poco Ven Ya salió Listo Saludos Ahora solo hay que reemplazarlo De la misma manera Hay que meterlo con prensa Para no dañar el valerito Saludos desde Puebla ¡Suscríbete!